Suena y suena y suena la teta del pueblo Jopita y Charly Y ahí le va mi compañero Y que suene bonito la confirma el MX Oiga, oiga Jefe de nuevo larero Que pronto se te olvidó Que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae un informe Y las leyes en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasados Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y aquí vamos pa' arriba compa Chuy Y arriba el estado de México Paliente Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Por morir yo había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Alucirlo ante su gente A su pistola hecha mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Si no entran Para que no me busquen Sinamente a esa enfermedad Sinamente a esa enfermedad Gracias.